Juro que sería aburrido si todos los momentos fuesen malos. Hoy te encontrarías muy perdido. Cosas buenas y malas no suceden. Esa es la magia que tiene el destino. Con unas aprendemos y tecemos. Con otras morimos y renacemos. No es cierto que vives para sufrir. Tampoco debes ser buena persona. Es solo ser tú mismo sin odiarte. Sin sentirte culpable por no ser normal. Es la normalidad, no has pensado. Ser como los demás sin revelarte. Dime una cosa, ¿quieres ser como te dije? ¿O prefieres ser tú mismo y no negarte? ¿Por qué seguir patrones que te aburren? Ponerte metas que siempre te huyen. Hay un camino fácil que te lleva a todo lo que sientas hoy sin pena. Diviértete por estar existiendo. Disfruta de cada momento. No llegues tus emociones. Diviértete por estar existiendo. No llegues tus emociones. Diviértete por estar existiendo. Disfruta de cada momento. No llegues tus emociones. La, 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 la. La vida se compone de trocitos Buenos días, aquí estamos, la vida se compone de trocitos y nosotros somos un trocito de la vida Buen día Mirta, buen día Vivi, buen día Reina, espere que me ponga los anteojos Buen día Graciela Rojo, Marta, Elizabeth, buen día Momento, mis hermanas, mis hermanos, momento de reconocimiento A esto es a lo que nos invita Jesús en cada paso que estamos dando con Él y que estamos dando juntos Momento de reconocimiento y cada lección, cada encuentro nos lleva, cada día, cada instante de cada día Nos lleva a que esta invitación al reconocimiento A reconocer, por ejemplo, hoy, que la paz y la dicha de Dios son mías, son nuestras Si nos podemos parar en eso, ¿no? En esta idea de que es sólo un reconocimiento De que si algo aparenta estar mal es porque no estoy reconociendo la verdad Por eso estamos repasando la verdad a cada instante, ¿no? Repasando en el sentido de recordando Recordar que, recordar que la paz y la dicha son mías, son nuestras Porque es lo que somos, porque son nuestras, ¿no? Porque son los regalos de Dios, pero en verdad es lo que somos Cuando nos paramos en ese lugar, ¿no? Bueno, yo voy a hablar de mi experiencia Cuando me paro, bueno, y esta es la invitación Cuando me paro en esa experiencia De que eso es lo que soy Eso es lo que sos, eso es lo que somos No soy un cuerpo, soy dicha No soy un cuerpo, soy paz Ese es el regalo de Dios, ¿no? Pero es inherente a ser el Hijo de Dios Y siempre volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Reconocer que soy el Hijo de Dios Recordar que soy el Hijo de Dios Tomar conciencia nuevamente de que somos el Hijo de Dios Y que por eso la dicha y la paz y la luz, ¿no? Como dice en las lecciones anteriores Que es lo mismo Es todo lo mismo, ¿no? Luz, dicha, paz, ser, felicidad Es lo que somos Y Jesús usa un montón de nombres, de palabras Que usamos nosotros Para que podamos entenderlo Hoy estamos todos de blanco Con fondo blanco Con ropa blanca Bueno, les quiero recordar por qué estoy acá yo En el lugar de Graciela Hoy es el cumpleaños de Graciela De nuestra amada maestra Graciela Así que vamos a Vamos a desearle un feliz cumpleaños Vamos a cantarle feliz cumpleaños A Graciela que Se ha tomado el día En este Viernes Santo Se lo regalamos, ¿no? A pesar de que Wow Lo que más quiere ella en su vida Es extender esto, ¿no? Extender este mensaje Y lo hace con tanto amor Con tanta dedicación Con tanta pasión Pero bueno Hoy Le regalamos el día Que se lo tome para ella Se fue a pasear Anda por ahí, por Bariloche, creo Con Emilce Así que Escribámosle Escribámosle en el chat Si tienen ganas Feliz cumpleaños Graciela Te amamos con todo nuestro corazón Que pases Este día Maravillosamente Bien Y bendecido Y en la luz Acá te mandamos Todo nuestro amor Todo nuestro cariño Todo nuestro reconocimiento Y vamos a aplicar La lección de hoy Con ella, ¿no? Hermana Te ofrecemos Paz Y dicha Hermana Graciela Te ofrecemos Paz Y dicha Para que La paz Y la dicha De Dios Sean Nuestras Te ofrecemos Paz Y dicha Feliz cumpleaños Y feliz cumpleaños Que recordemos Que recordemos Y que recordemos Y que recordemos Quienes somos Cuál es nuestra función acá Todas las lecciones Que estuvimos viendo ¿No? Estos días Mientras Se expresan ahí En el chat Todo El amor Y el agradecimiento A Graciela Que lo está recibiendo Como una solamente Que somos ¿No? Bueno, tal vez no se esté escuchando O a Igual llega ¿No? Pero bueno Este Este Reconocimiento A cada instante Todas las lecciones Todas las lecciones Ayer estábamos viendo Cómo Cómo Jesús Nos lleva ¿No? Nos lleva de la mano Lección por lección Con este Con este mensaje Con esta instrucción Lección por lección Y empieza Desde Nada de lo que veo Significa nada Le he dado A todo lo que veo Todo el significado Que tiene para mí No entiendo nada De lo que veo Estos pensamientos No significan nada ¿No? Nos va llevando Paso a paso Paso a paso Y de repente Aparecemos acá ¿No? Todavía en la lección 105 Estamos Ni siquiera llegamos A la tercera parte Y ya Nos introduce Y nos empieza a hablar De lo que somos ¿No? De lo que está En nosotros De el regalo Que estamos recibiendo De que somos El regalo De Dios Y que por eso Somos los salvadores Del mundo Este reconocimiento De que la paz Está en mí Mi hermana Y que la paz Es lo que quiero ofrecer Es lo que quiero ofrecerte Y lo que quiero ofrecerle al mundo Para reconocer Para reconocer Y para Para tener la experiencia De eso se trata ¿No? De tener la experiencia De que eso es lo que soy Al darla La recibo Pero al darla La hago mía La recuerdo Así que Hoy Le vamos a dar Y le vamos a dar A la práctica ¿No? No tanta teoría Tal vez Y darle ahí A la práctica Porque es siempre lo mismo ¿Se dieron cuenta Que siempre lo mismo Es reconocer La verdad O tal vez Como etapa Primera etapa ¿No? Reconocer Lo que no soy Esto es lo que nos dice Jesús Nada de lo que veo Significa nada Le he dado Todo lo que veo Todo el significado Que tiene para mí No entiendo nada De lo que veo No soy un cuerpo Esto no Esto no ¿Cómo que no? No Esto no Esto no Pero ¿Cómo que no? Nada de lo que veo Significa ¿Cómo que no soy un cuerpo? ¿Cómo que no soy víctima del mundo? No 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 Y yo estaba diciendo Sí Esto es lo que soy Porque es lo que afirmamos siempre ¿No? No de esta vida De toda nuestra existencia Esto es lo que soy Esto es lo que Yo lo estoy juzgando Como valioso Esto Es lo que me hace feliz ¿Dónde está la paz? Acá ¿Dónde ¿Dónde encuentro felicidad? ¿Quién me vende felicidad? Acá Voy al mercado Voy a hacer esto Hago 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 Y Jesús nos dice Primero dice Como Como en los caballos ¿No? Su Quieto Chiche Y Parar el caballo ¿Viste? Que va a ir galopando Años Galopando Y bueno Venía como loco Venía ¿Cómo es que se dice? Desbocado Y es la primera instrucción Eso no es real No Es como que aparecen Todos los no No, esto no Esto no Esto no Y empieza A mostrarnos Bueno Esto no Pero ¿Qué sí? Esto no Pero Como dice en una lección Necesitamos algo Más sólido De dónde agarrarnos Porque Ok Esto no Esto no Pero ¿Qué sí? ¿Qué es lo que sí? Y ahí es donde viene la invitación A la experiencia ¿No? A Bueno Porque nos dice Yo te puedo explicar Cómo es la cosa Yo te puedo explicar O te puedo arrimar A la verdad Te lo puedo decir de palabra Es más Ya te lo dije Hace dos mil y pico de años Pero Vos sos el que Tenés que experimentarlo Porque la única manera De tener certeza Es experimentándolo No puedo tener certeza Si no lo experimento Y además van de la mano ¿No? Van de la mano Certeza y experiencia Tienen que ir necesariamente De la mano Entonces Nos va llevando Juguetonamente A veces No tan juguetonamente ¿No? A veces medio Como que lo recibimos Como un palo No son palos En verdad Nosotros los recibimos Como palos ¿No? Cuando Cuando empezamos a discutir ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? No sé ¿Cuál fue tu primera reacción Cuando él te dijo No soy un cuerpo No sos libre Sos espíritu ¿Cómo que soy? Que no soy un cuerpo ¿Y esto qué es? ¿No? Acá lo que estoy viendo ¿Cómo que el mundo No es real? ¿Cómo que esto es un sueño? Si yo lo veo tan Y ahí es cuando Nos dice Tranquilo No te apures Tómate tu tiempo Tenemos mucho tiempo Pero a la vez Hay cierta premura ¿No? Tenemos tiempo Porque tenemos tiempo O no tenemos tiempo Pero ¿A qué se lo voy a dedicar Ese tiempo? Y de eso también se trata ¿No? De dedicación ¿Qué es lo? ¿Cuánto tiempo Le quiero dedicar A la verdad? Bueno Entonces A lo que nos lleva Jesús Paso a paso Es A invitarnos A la experiencia Todo muy lindo La teoría Ya hace muchos Muchos años ¿No? Que de una manera u otra Venimos viendo teoría Bueno esto es así Hemos leído mucho Ahora Hermanos A la práctica Manos a la obra Manos a la obra Vamos a leer Vamos con Jesús Pero primero Los voy a leer Tratemos de sentirnos Por un momento Hermanas y hermanos De mi corazón Tratemos de sentir Que somos Veintipico De hermanos Que nos hemos reunido Otra vez Acá ¿Para qué? Para escuchar a Graciela Para escucharlo a Claudio Para escucharlo Inclusive a Jesús No Sí Pero no Hay algo Hay otra cosa Sucediendo Tras Tras esta escucha ¿No? Nos estamos Nos estamos Reconociendo Estamos recordando Quienes somos Y de repente Aparece Mirta Aparece Vivi Aparece Reina Aparece Graciela Rojo Marta Elizabeth Aparece Ana María De repente Presente Dijo Julieta Liliana Mabel Bueno tal vez Esté repitiendo nombres ¿No? Lourdes Clodet Graciela Otra Graciela Graciela Masulo Nelis Julieta Lili Marcos Gracias Por hacerte presente Claudia De repente Aparecimos Mabel No sé si te nombré De repente Aquí estoy Haciendo que Acto de presencia Haciendo que Uniendo Sí En ese Intento ¿No? Me encanta Jesús Esto lo dice En la vida Del corazón ¿No? Que es otra Canalización Que recibimos De Jesús El intento El intento ¿Cómo intentamos Comunicarnos? ¿No? Siempre Interiormente Intentamos Comunicarnos Intentamos Unirnos Y eso Es a través Del deseo ¿No? Esa Wow Esa energía Que es el deseo ¿Cuántas ganas Que tenemos De unirnos? ¿No? Porque Es lo que es inherente A nosotros Como seres ¿No? Como almas Como espíritus Como seres de luz Como hijos de Dios Somos una solamente Y anhelamos Tanto Pero tanto Tener esa experiencia De unión ¿No? Esa experiencia De no separación Que es la experiencia De unión Lo anhelamos tanto Que Está esa energía Activa ¿No? De querer unirme De querer comunicarme Y usamos tantos medios De comunicación Tantas ganas ¿No? Ok Lo que está haciendo Jesús Ahora Es Wow Usá Ese deseo Usá esa energía Usá esa luz Que estás usando ¿No? Cuando Amás A un hermano ¿No? Cuando abrazás A un hermano O hermana A un hijo A un padre A un mendigo Al verdulero A quien sea Aunque no lo abraces Físicamente ¿No? Cuando hablás por teléfono Cuando chateás Son todos intentos Cuando ayudás a alguien Cuando sentís compasión Siempre hay Está ese deseo De amar De comunicarte De unirte De recordar Quienes somos Lo que está haciendo Jesús Ahora Es Recanalizar Esa energía Diciendo Buenísimo Lo que estás haciendo Esto es lo que tenés Que usar Pero por acá ¿No? Por acá El otro día Veíamos Y leíamos La bifurcación Del camino Que llegamos Hasta este lugar Para elegir de nuevo Y escuchar ¿No? Escuchar ¿Qué es lo que nos dice Jesús? ¿Qué es lo que nos dice el Espíritu Santo? Usá esa energía Porque es energía divina ¿No? Es lo que nos mueve A través del deseo Del permitirnos Hay una energía ahí Es la energía del recordar también Y nos dice por acá Y por eso 365 ejercicios Todo un libro de texto Manual para el maestro El de la psicoterapia Tanto, tanto ¿No? Que nos está dando Y todo es lo mismo Bueno ¿Les parece bien? Vamos Al grano Con la lección del día Voy a ver si la puedo Leer Acá desde la Desde la compu Respiremos juntos Sintámonos por un momento Sintamos La presencia Nuestra presencia Es una invitación Que nos hacemos La presencia divina La presencia divina en nosotros Sentir 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 Abrirnos a sentir Tal vez Tal vez Tal vez No sé Sepas Que por ejemplo ¿No? Está Marcos Ahí presente Está Lili Ahí presente Está Ana María Por ejemplo Y que quieras Y que quieras Experimentarte Uno con ellos Experimentar La verdad En Marcos En Lili En Ana María En Claudia Que somos seres de luz Y que estamos operando en este mundo Pero que no somos de este mundo Y todos hemos tenido Esa experiencia Que a veces hemos tapado por miedo Hemos tapado por Por no saber a quien contarle La experiencia O la historia Pero todos hemos tenido Atisbos De otra cosa Sucediendo ¿Verdad? Si alguien Ha tenido Esa experiencia No para que la comparta ahora Por el chat ¿No? Pero Aunque sea Que ponga ahí Levante su mano ¿No? Yo He tenido Esa experiencia Ese atisbo De que Si estoy acá En el mundo Operando en el mundo Con este cuerpo Pero He tenido O tengo ¿No? Esa sensación De que no soy De acá De que mi esencia Es De otro lado Otro lado Que no es otro lugar ¿No? Es otro Estado de conciencia Es Un estado de conciencia Más real ¿No? Claro Es tan difícil De explicar Porque es una experiencia Es Esto Es lo que es ¿No? ¿Y cuándo ocurre eso? Cuando me siento feliz Cuando me siento En paz Por ninguna razón Cuando siento Que No sé Que sé que está presente Vamos a usar A Mabel ¿No? Está presente Mabel Está presente Está presente Bibi Está presente Julieta Y Wow Es mi hermana Y lo siento Hay otra cosa Ocurriendo Más real Porque Como dice Jesús Esto no es real ¿No? Este mundo No es real No es real Y lo repite Una y otra vez Bueno Entonces ¿Qué es Real? Quiero tener Esa experiencia Ese atisbo Quiero animarme ¿No? Gracias Nelly Gracias Sí Sí Yo sé Que vos sí Todos Todos hemos tenido Entonces Abrámonos a esa experiencia Que Tomemos No de la mano Y compartamos Esa experiencia Ese atisbo Tal vez ¿No? Porque ahí Ahí radica todo Abriéndonos En la Esto es lo que veíamos Ayer también ¿No? A través De la Vulnerabilidad A través De yo Mostrarme Reconocer Ahí está Reconocer Mi invulnerabilidad Como ser crístico Que somos ¿No? Wow Somos invulnerables Nada puede afectarnos En verdad Pero Previamente O paralelamente Necesitamos Mostrar nuestra Vulnerabilidad Como seres humanos ¿No? Esto es lo que me pasa Hermana Esto es lo que me pasa Y esto es lo que me pasa Y en definitiva Siempre vemos Que a todos Nos pasa lo mismo Pero está bueno Verlo Para que se deshaga ¿No? Esto me pasa Y que se deshaga Que caiga ¿No? Que se desarme Eso Para dejar De darle Entidad Pero tiene que haber Otra cosa Hay otra cosa Sucediendo Jesús En la En la vía Del corazón Nos muestra Esto tan Tan Maravillosamente ¿No? Como un ejemplo Que en verdad Nosotros Somos Como Rayos Del sol ¿No? De ese gran sol Que es Nuestra fuente Ese gran sol Que es nuestra fuente Y cada uno De nosotros Es un rayo De sol Un rayo De ese sol Una parte Una extensión De la fuente Y eso Es Eso otro Que está ocurriendo Que nosotros Pertenecemos A esa fuente Por eso Somos La luz En este mundo Por eso La luz La dicha Y la paz Moran en mí Porque nuestra fuente Es luz Es dicha Es paz Acá Vivi Nos comparte Estoy en esta experiencia Pero Estoy en esta experiencia ¿No? Acá en el mundo Pero no soy De acá Existo Más allá De esta apariencia Y Y esto Entonces ¿Qué quiere decir? Que no voy a Como este mundo No es real Y reconozco Que no soy de acá Que no voy a Operar En este mundo No Todo lo contrario Absolutamente Todo lo contrario Opero en el mundo Al cien por cien Inclusive más De lo que operaba Antes Pero De otro Desde otro lado Con otra conciencia ¿Cuál conciencia? Que La luz La dicha Y la paz Moran en mí Que soy el hijo de Dios Que nada Real ¿No? Que lo que yo soy Puede ser amenazado Que no soy víctima Cualquier lección Que nos apliquemos ¿No? Me encanta como lo pone Graciela Aplicándonos La lección La lección del día Aplicándonos Bueno Vamos a la lección Wow Ya pasó media hora Pero está bueno ¿No? Bueno Esta es la lección 105 En la cual declaramos Mías Son la paz Y la dicha De Dios Mías Son la paz Y la dicha De Dios La paz Y la dicha De Dios Te pertenecen Hoy Las aceptaremos Sabiendo Que son nuestras Otra vez La paz Tratemos de sentir La paz Si te sirve Ponerte la mano En el corazón A mí me sirve Muchísimo Fijate ¿Qué sentís? La paz Y la dicha De Dios Te pertenecen Hoy Las aceptaremos Sabiendo Que son Nuestras Y trataremos De extender Perdón De entender Que estos regalos Se multiplican A medida Que los recibimos Trataremos De entender Y de extender También ¿No? No son Como los regalos Que el mundo da En los que El que hace el regalo Pierde Al darlo Y el que lo recibe Se enriquece A costa De la pérdida Del que se lo dio Eso no son regalos Sino regateos Que se hacen Con la culpabilidad Los regalos Que verdaderamente Se dan No entrañan Pérdida alguna Es imposible Que alguien Pueda ganar A costa De la pérdida De otro Ello implicaría Un límite Y una condición De insuficiencia Respiremos Esperen que voy A bajar Un poquitito La estufa Porque acá Hace frío Hace calor Estamos acá En el mundo ¿No? Operación en el mundo Ahí está Gracias Vamos de nuevo Es imposible Que alguien Pueda ganar A costa De la pérdida De otro Ello implicaría Un límite Y una condición De insuficiencia Esa No es la manera De hacer regalos Tales regalos No son sino Tratos Que se hacen Con vistas A obtener Algo De más valor Préstamos Con intereses Que se tienen Que pagar En su totalidad Créditos A corto plazo En los que El que recibió El regalo Se compromete A pagar Con creces Lo recibido Esta extraña Distorsión De lo que Significa Dar Impera En todos Los niveles Del mundo Que ves Priva De todo sentido Cualquier regalo Que das Y hace Que los que Aceptas No te aporten Los que aceptas No te aporten Nada Uno de los principales Objetivos De aprendizaje De este curso Es invertir Tu concepto De lo que Es dar De modo Que puedas Recibir Esto es clave ¿No? Voy de nuevo Uno de los principales Objetivos De aprendizaje De este curso Es invertir Tu concepto De lo que Es dar De modo Que puedas Recibir Con respecto A lo que Leímos Recién Todos sabemos De lo que Hablamos ¿No? No necesitamos Profundizar En esto Que Siempre estamos Haciendo Regateos Bueno Yo te doy Y tal vez Con la mejor Intención ¿No? Pero Yo te doy Pero Hay algo A cambio Que quiero Recibir Yo te doy Pero hay algo A cambio Que quiero Recibir Y ese es el Regateo Que hacemos Siempre ¿No? O O Vos me estás Dando Y Andás a ver Lo que me vas A pedir ¿No? Eso Esos son Ese es el Pensamiento Con el que Estamos acostumbrados A operar Acá Y Esa No es la manera De hacer Regalos Tales Regalos No son Sino Tratos Que se hacen Con vistas A obtener Algo De más Valor Esto es lo que Nos dice Jesús Y Uno de los Principales Objetivos De aprendizaje De este Curso Es Invertir Tu concepto De lo que Es Dar De modo Que Puedas Recibir Pues Dar Se ha convertido En una fuente De temor Guau Que locura ¿No? Dar Se ha convertido En una fuente De temor Y así Evitas Emplear El único Medio Mediante El cual Puedas Recibir Me encanta Esto que nos dice Jesús El único Modo El único Medio Que tengo Para Recibir Es Dando ¿No? Dar Y recibir Es lo mismo Y acá viene Acá viene Me encanta La invitación De Jesús A una acción De tu mente Por eso Es tan práctico El curso Es una invitación Que le hacemos Que Él nos hace A nuestra mente Y que nosotros Le hacemos A nuestra propia mente Que Es la que decide ¿No? La mente Es el mecanismo De decisión Acepta La paz Y la dicha De Dios Esa es la acción De nuestra mente Aceptar Acepto No No es Tanto Saber Que la paz Y la dicha Están en mí Eso es una parte Pero es Acepto Lo acepto Lo cultivo Lo practico ¿No? Pero es desde la aceptación Ok La paz Y la dicha De Dios Lo acepto Acepta la paz Y la dicha De Dios Y aprenderás a ver Lo que es un regalo De otra manera Los regalos De Dios No disminuyen Cuando se da Por el contrario Se multiplican De la misma manera En que La paz Y la dicha Del cielo Se intensifican Cuando las aceptas Como los dones Que Dios te da Bueno Así también La dicha De tu creador Aumenta Cuando aceptas Como tuyas Su dicha Y su paz Dar Verdaderamente Equivale A crear Qué poderosa Esta oración ¿No? Dar Verdaderamente Equivale A crear Somos co-creadores Con Dios ¿No? Y si En algún momento Nos hemos preguntado Bueno ¿Pero cómo hago Para crear? ¿O qué es crear? ¿No? Yo me lo he preguntado Muchas veces Es más Pido muchas veces Que se me muestre ¿No? Bueno Si mi función Es co-crear Con el Padre Aquí ¿No? En el espacio-tiempo Bueno ¿Qué es crear? ¿Cómo hago para crear? Dando Dando Y ahora Jesús nos va a mostrar Cómo O nos está mostrando Cómo ¿No? Pero en esta lección Nos muestra Claramente Cómo Extiende Lo que no tiene límites A lo ilimitado Dando Extiende Lo que no tiene límites A lo ilimitado La eternidad Hasta la intemporalidad Y el amor Hasta sí mismo Añade A todo lo que ya está completo Más No en el sentido De añadir más Pues eso implicaría Que antes Era menos Y siempre hubo Completud Compleción Añade en el sentido De que permite Que lo que no puede Contenerse a sí mismo Cumpla su cometido De dar Todo lo que tiene Asegurándose así De que lo poseerá Para siempre Acepta hoy La paz Y la dicha de Dios Como tuyas Respiremos Acepta Este es un verbo Que estamos utilizando ahora Un verbo creativo ¿No? Los verbos son creativos Acepta hoy La paz Y la dicha de Dios Como tuyas Permite Que Él Se complete A sí mismo Tal como Él Define Lo que es Estar completo Comprenderás Que lo que le brinda Compleción A Él Se la brinda También A su Hijo Él No puede dar Mediante pérdidas Ni tú tampoco Acepta hoy Su regalo De dicha Y de paz Acepta hoy Su regalo De dicha Y de paz Y Él Te dará las gracias Por el regalo Que le haces A Él Acepta Su regalo En este momento Y este es el milagro ¿No? Al que siempre Del que siempre Nos habla Jesús Y al que siempre Recurde Su regalo El regalo Que está disponible Ahora para nosotros El regalo Que está ocurriendo Este es su regalo Este es su regalo Acéptalo ¿Qué regalo? La dicha Y la paz ¿Dónde las encuentro? En mí Ponete la mano En el corazón Si te sirve Hay un lugar en ti Que el universo Ansía contemplar Y ese lugar Y ese lugar Es tu corazón No tanto tu corazón físico Lo cual lo incluye ¿No? Pero es ahí Ese lugar En el sentir Donde los regalos De Dios Están A tu disposición A mi disposición Ese es el lugar Ese es el lugar sagrado ¿No? Donde los reconocemos Ahí es donde Los reconozco Que la dicha Y la paz Están ahí Y él te dará Las gracias Por el regalo Que le haces a él Guau Y acá viene Acá viene la práctica ¿No? Allá vamos Nuestras sesiones De práctica De hoy Comenzarán De manera Ligeramente Distinta A como veníamos Practicando Da comienzo Al día Pensando O sea Ahora ¿No? Pensando En aquellos hermanos A quienes Les has negado La paz Y la dicha A las que Tienen derecho De acuerdo Con las Equitativas Leyes De Dios Voy a leerlo De nuevo Y tratemos De sentir Esto Porque Ese sistema De pensamiento Del cual Hablamos Tanto Y que estamos Desmantelando Juntos De la mano De Jesús Y Jesús Nos está ayudando A desmantelar Ese sistema De pensamiento ¿No? Que es el ego El ego No es una persona El ego No es una entidad Afuera Nuestra El ego El ego No es real El ego No existe Es un sistema De pensamiento Que Se diluye Se evapora En un abrir Y cerrar de ojos Bueno Después Vuelven a aparecer Pero cuanto Pero cuanto más Practico ¿No? Esa liberación De que nada Significa nada ¿No? De lo que estoy pensando Entonces Entonces Respiren conmigo La comienzo El día Pensando en aquellos hermanos A quienes Les has negado La paz Y la dicha A las que tienen Derecho De acuerdo Con las equitativas Leyes de Dios Lo que les decía Es que estemos De pensamiento Nos dice Nos dice a todos No es que a vos Solo te dice Y a mí no O a mí menos No, no A todos Nos dice No, ese hermano No se lo merece No merece Que yo le aplique Esta lección Todavía no vimos Cuál es la lección Bueno La estamos viendo Pero todavía no hicimos La aplicación práctica No importa ¿No? Pero Es esta Verlo Porque acá Jesús Nos dice Al que tiene derecho De acuerdo Con las equitativas Leyes De Dios No con Con nuestras propias Leyes Que discriminan ¿No? Que juzga Con esta sí Con esta no ¿Cómo dice la canción? Con esta sí Con esta no Eso es lo que hacemos nosotros ¿No? Discriminar Juzgar Y acá Estamos aplicando Las equitativas Leyes de Dios Y eso ¿Qué nos dice? Que todos Mis hermanas Todos Mis hermanos Tienen Derecho A los milagros Que tienen Derecho A la paz Y a la dicha Solamente Miremos Por un instante Porque a todos Nos pasa lo mismo No es que a vos te pase A mí no O que a mí me pase Y bueno Bueno yo me estoy exponiendo Ahora y te digo A mí me pasa A mí me pasa Lo mismo que a usted ¿Y qué es? Que viene Ese pensamiento Y selecciona Y dice No A este A este o a esta No le voy a aplicar La lección De hoy No le voy a ofrecer Paz Y dicha Porque No tiene derecho Porque Y lo justifico ¿No? Porque esto me hizo Porque esto Por esto Y por esto Tengo toda la justificación O porque no me da la gana O porque hoy No tengo la gana Eso es lo que tenemos que ver Y cuando lo veo Digo Wow Esta es una oportunidad Es una oportunidad Grandísima Que tengo De donde antes Yo estaba viendo Resentimiento Mis propios resentimientos Ahora Pueda ver esto De otra manera Pueda perdonar Pueda liberarme Pueda Tener acceso A esta libertad Y a estos regalos Porque si no entro ahí No estoy aceptando El regalo Que me está brindando Mi hermano Mi enemigo Aparentemente ¿No? Entonces simplemente Lo miramos Ese pensamiento Por un momento Tal vez no te haya venido Y si no vino Buenísimo Pero si viene ¿No? De este A este O a esta No se lo voy a aplicar Bueno Ya habrá tiempo Para aplicárselo Jesús nos recomienda Que no Confíes en eso Porque somos Procastinadores Postergadores Y esa es Una herramienta Del ego Dejar para después ¿No? Hacelo ahora ¿No? Hacelo ahora Vino esa persona A tu mente Ves que te estás negando A ofrecerle Dicha y paz Esa es Esa es la persona Pero bueno Jesús lo dice Mejor que yo Lo voy a leer Dice Permite que él Se complete a sí mismo Tal como él define Lo que es estar completo Ah no Perdón Me refiero a atrás Da comienzo al día Pensando en aquellos hermanos A quienes les has negado La paz Y la dicha A las que tienen Derecho De acuerdo Con las equitativas Leyes de Dios Escucha esto Al negárselas Fue cuando te las negaste A ti mismo Yo me negué Esa paz Y esa dicha Que no estoy experimentando Tal vez Cuando se la negué A mi hermano Esto es ley Así funciona Al negárselas A él O a ella Fue cuando te las negaste A ti mismo Y escucha esto A ese punto Es a donde tienes que volver Para reivindicarlas Como propias Tengo que volver A ese punto En el que negué Y no pasa nada Es simplemente Ok vuelvo a ese punto Me doy cuenta De que había negado Le había negado El perdón A mi hermano O a mi hermana Y ahora Quiero volver a él De la mano de Jesús De la mano del Espíritu Santo No estamos solos No vamos solos Y es un momento Nada más Y es un instante Santo de liberación Acá ¿No? Piensa en tus enemigos Entre comillas Por un rato Y dile A cada uno de ellos Según cruce tu mente Hermano Te ofrezco Paz Y dicha Para que La paz Y la dicha De Dios Sean Sean Mías Hermano Ya entramos En la práctica ¿No? Hermano Te ofrezco Paz Y dicha Para que La paz Y la dicha De Dios Sean Mías Trae a tu mente A ese hermano O a esa hermana No pasa nada Vamos De la mano De Jesús Vamos juntos Y ahí Donde yo le había Negado Paz Y dicha A ese hermano Al cual Reconozco ahora Que tiene derecho De acuerdo con Las leyes De Dios Y que cuando yo Le negué Esa paz Y esa dicha En realidad Me la estaba negando A mí Y puedo decir Wow Que tonto Que tonto fui Pero no pasa nada ¿Por qué no pasa nada? Porque es aquí Y ahora Siempre Aquí ahora Elijo de nuevo ¿Qué es lo que elijo? Dejar de negarme La paz Y la dicha A la que yo Tengo derecho Y dejar de Negarle La paz Y la dicha A mi hermana A mi hermana A la cual Ella o él Tiene derecho A ese punto Es a donde estoy Volviendo ahora De la mano De Jesús Ahora Como Como Cristo Ya ahora Voy a cualquier situación En mi mente En mi corazón Voy como Como el Cristo En esa función Que tenemos Que tenemos De perdonar Perdón Ahora Ahora Ofrezco paz Hermano Hermana Te ofrezco paz Hermano Hermana Te ofrezco Dicha Con todo Con todo mi corazón Con todo mi ser Para que Para que La paz Y la dicha De Dios Sean mías Hermana Hermano Tenerlo ahí En tu mente Puede ser uno Pueden ser varias Que vengan De a uno Hermana Hermano Te ofrezco paz Y dicha Para que La paz Y la dicha De Dios Sean mías Y cuando Jesús Dice Tus enemigos Lo pone entre comillas Y no necesariamente Tiene que ser alguien Que aparentemente Te haya dicho algo ¿No? Con el que hayas tenido Algún problema Un enemigo Es cualquiera Que vos veas Separado De vos Y ahora Elegís que sea Tu amigo O tu amiga Y eso ¿Qué quiere decir? Darlo Experimentarlo Uno Conmigo Por eso Como somos La misma mente La paz Y la dicha Que reconozco En mí Te lo ofrezco Es Reconozco En mí Y reconozco Que compartimos El mismo ser De esta manera Haciendo esto Que estamos haciendo Te preparas Para reconocer Los regalos Que Dios Te ha dado Y permitas Que tu mente Se libere De todo Lo que te podría Impedir Triunfar Hoy Ahora Estás listo Para aceptar El regalo De paz Y de dicha Que Dios Te ha dado Ahora Estás listo Para experimentar ¿Ves? Acá Acá viene Cuando Jesús Empieza a hablar De la experiencia Ahora Estás listo Para experimentar La dicha Y la paz Que te has negado A ti mismo Ahora Puedes decir Mías Son la paz Y la dicha De Dios Pues has dado Lo que quieres Recibir Si preparas Tu mente Tal como Te hemos indicado No podrás Sino tener Éxito Hoy Pues habrás Permitido Que se levanten Todas las barreras Que te separan De la paz Y de la dicha Para que por fin Te llegue Lo que es tuyo Di pues Para tus adentros Mías Son la paz Y la dicha De Dios Cierra los ojos Por un rato Y deja Que su voz Te asegure Que las palabras Que pronuncias Son verdad Cierra los ojos Por un momento Y repite Y repite Para tus adentros Tratando De sentir Mías Son la paz Y la dicha De Dios Deja 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 Que la voz Del Espíritu Santo Que la voz De Dios Te asegure Que estas palabras Son verdad Mías Mías Son la paz Y la dicha De Dios De Dios De Dios De Dios De Dios De Dios Pasa hoy cinco minutos con él de esta manera cada vez que puedas Pero no creas que menos tiempo de eso no tiene valor cuando no le puedas dedicar más Respiren conmigo Cuando menos acuérdate de repetir cada hora las palabras que lo exhortan A que te dé lo que es su voluntad dada y lo que es su voluntad que tú recibas Proponte hoy no interferir en sus designios Y si algún hermano pareciera tentarte a que le niegues el regalo que Dios le ha hecho Escucha esto Si algún hermano pareciera tentarte a que le niegues el regalo que Dios le ha hecho Considera eso como una oportunidad más para permitirte a ti mismo aceptar los dones de Dios como tuyos Me encanta esto, ¿no? Primero dice Proponte hoy no interferir en sus designios No, hoy no voy a interferir en la voluntad del Padre Y si veo que algún hermano pareciera tentarte a que le niegues el regalo que Dios ya le ha dado Considera eso como una oportunidad más para permitirte a ti mismo aceptar los dones de Dios como tuyos Bendice entonces a tu hermano lleno de agradecimiento y di Hermano, te ofrezco paz y dicha para que la paz y la dicha de Dios sean mías Hermano, te ofrezco paz y dicha Para que la paz y la dicha de Dios sean mías Esta es nuestra práctica de hoy La acepto para mí mismo La acepto en mí mismo Y la ofrezco Vamos a hacerlo bien práctico Vamos a ver en el chat Vamos a practicar entre nosotros Vamos Miren a alguien en el chat Elijan a alguien Lo conozca Lo conozcas o no lo conozcas Y decíle Hermana, hermano Te ofrezco paz y dicha Si lo podés hacer en voz alta, mejor Si no, para tus adentros De corazón a corazón Podés nombrarla Te ofrezco paz y dicha Con todo mi corazón Y reconozco Y reconozco que al ofrecértela Reconozco la paz y la dicha en mí Te ofrezco paz y dicha Es lo mismo que decir Te amo con todo mi corazón ¿Verdad? Te amo con todo mi corazón Hermana Te ofrezco paz y dicha Y así Liberamos al mundo Así bendecimos al mundo Y ahora ¿Cómo se siente esto? ¿Cómo se siente? Miremosnos por un momento Tratemos de sentir Esto ¿Cómo se siente? Ofrecer Paz y dicha Por un lado Y por otro lado Si hay resistencia O si hubo resistencia También mirarla No pasa nada ¿Sí? Acá Acá me estoy resistiendo A ofrecer paz y dicha Necesitamos mirarlo Es parte de la cosa Es Bueno Acá está toda mi intención Yo sé que acá está mi salvación Ofrezco paz y dicha Porque es lo que soy Y es lo que yo quiero experimentar en mí Pero me vienen pensamientos Que me dicen Que no 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 quiero Ofrecerte paz y dicha O no estoy sintiendo nada Y es ahí Abrirme ¿No? Abrirme A Te lo ofrezco Con todo mi corazón Esta es mi función acá Bendecir es mi función Bueno Mis hermanas Mis hermanos Me encanta Me encanta poder compartir esto Con ustedes Me encanta Que 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 Aprovechando Que Para los que no estuvieron al principio Aprovechando que es el cumpleaños de Graciela Vamos a A Seguir Ofreciéndole Nuestra bendición Feliz cumpleaños Y aprovechemos Para Para Ofrecerle toda nuestra gratitud Nuestra paz Y nuestra dicha Reconociendo que está en nosotros Así que bueno Nos vamos con Con la misma canción que entramos ¿Sí? Gracias Gracias Los amo con todo mi corazón Gracias Allá vamos Gracias Allá vamos Compensando Si todos los momentos Fueran Fueras Seguro Que Sería Un grito Si todos los momentos Fuesen Malo Hoy Te Encontrarías Muy Perdido Cosas Buenas Y Malas No Sucede Esa es la magia Que Tiene El Destino Con Unas Abre Temos Y Temos Con Otras Fórimos Y Renacemos No es cierto Que vives Para sufrir Tampoco Debes ser Buena Persona Solo Ser Tu Sino Odiarte Sin Sentirte Culpable Por No Ser Normal Que Es La Normalidad Lo Has Pensado Ser Como Los Demás Sin Revelarte Dime Una Cosa Quieres Ser Como Te Dice Perdón Tenía Dos Canciones Corriendo A la vez Perdón Patrones Que Te Aburren Ponerte Netas Que Siempre Te Oye Hay Un Camino Fátil Que Te Lleva A Todo Lo Que Sientas Hoy Sin Pena Diviértete Por Estar Existiendo Disfruta De Cada Cada Momento No Lleyes Tus Emociones Diviértete Por Estar Existiendo Disfruta De Cada Momento No Lleyes Tus Emociones Diviértete Por Estar Existiendo Disfruta De Cada Momento Eres Tu Tiempo Más De Misión Es La 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 vida se compone de trojito Gracias, gracias